Soda Music Records presenta la Soda Busera Evisions Vol. 2 Gracias al patrocinio de la Ruta 202 a Huachapam Dicen que es mi notito pero es un rombo a mi carrito, es un último modelo Él siempre anda conmigo donde quiera, voy en mi carrito, porque él es mi compañero Ese carrito es mi vida, él nunca ha tenido quejas Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Cuando consigo una chica, él me lleva donde quiera Le Max DJ El Salvador Le dimos pa' de botellas, una se recuerda que lo hicimos ayer Quiere que lo pongamos, esto pa' que bailes la bola, bebé Le dimos pa' de botellas, una se recuerda que lo hicimos ayer No se le olvidan, como lo pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y retagados Yo me la dedico como enamorado Ella tumba, ella tumba Me dio ahorita chiquito pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa Ella se encuentra, se ve en su cara lujosa Tu mamá, la mía se comporta Me hace tranqui con arregla sin tu ropa Esto duro, toca, toca, toca Se va contra la boca, la luna de la horta Quiere que lo pongamos, esto pa' que bailes la bola, bebé Le dimos pa' de botellas, una se recuerda que lo hicimos ayer Don't let them fool you Or even try to screw you Oh no We got to find a phone So go to hell, keep watching, thank you Yes, it's lying Love would never leave us alone I can't go to hell, I can't go to hell, I can't go to hell Could you be loved? Can't be loved Could you be loved? Oh yeah Can't be loved Zona Music Records, poder latino No le tengas miedo Si es que es donde estoy Primero que se mueran ellos Sácala Dale, usala No le tengas miedo Si es que es donde estoy Primero que se mueran ellos Este es Narvis Que hoy se presenta La mejor producción De nuevos talentos De este Esta es la producción Donde todos los grandes exponentes Del género de reggaeton Se unen Dele Para jodiar lo nuevo Esta es La cara Nueva La nueva generación De los talentos Para jodiar lo nuevo Soli, soli, soli Aventura con la gente Y dolor Para ti mi amor ¿Qué hace? Que me lo prestes Una noche Que me lleve A noche Que se haga en su coche Que vayamos Un rato Al cine Llego al teatro Dime ¿Qué hace? Si solo como amigos Andamos del brazo ¿Qué hace? Que me compre un vestido Y que baileo Que vayamos La noche Conmigo Que quiera Abrazarme Y el pelo Acariciarme Dime Dime ¿Qué hace? Si él es tu buen marido Y a tu amiga Confía Le Max Le Max El Salvador Somos Las vivas ¿Qué? Suits Back again She needs back To a freak Guess who's back 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 Yoli, Yoli Yoli y esa ventura con la sonora maya Para ti mi amor Mi cinturita Y parece que a todos agita Si me pongo una pala cortita El menino me la sube todita Grita bonita Cuando bailo de uno que no se excita Se superando estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Es un bombón asesino Es un bombón asesino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamento Es un bombón asesino Es un bombón asesino Me dice bombón insaciable Soy bombón asesino Mi cinturita Y parece que por mi bombón asesino Y parece que a todos agita Y parece que a todos agita Y parece que a todos agita Si me pongo una pala cortita El menino me la sube todita Grita bonita Grita bonita Grita bonita Cuando bailo de uno que no se excita Se superando estoy tan solita Y que bailo porque soy dinamita Es un bombón asesino Es un bombón asesino Me dice bombón suculento Que por mi bombón casamento Es un bombón asesino Es un bombón asesino Me dice bombón insaciable Tú son bombón asesino Mi mujer me estaba llamando Pero yo no me entendí Oye yo estaba contigo peirando Y de ella me olvidé Yo mi hijo perdónenme No se porque yo le fallé Oye yo estaba mal con perreando Y con ella me reí Oye Yo estaba mal con perreando Yo estaba mal con perreando Zona Music Records Poder Latino Fájate loud Turn down for what 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy ascensorista y trabajo en un edificio de 30 pisos Subir y bajar gente, ese es mi oficio Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un día martes 13 y no creo en la mala suerte Llegaron tres lindas chicas vestidas muy decentes Y yo muy sonriente, la recibo gentilmente Con el saludo que identifica a un buen ascensorista Buenos días señoritas, ¿a cuál piso? ¡Estúpido! ¡Imbécil! ¡Canaya! ¡Impio bruto! Ay mamá mía, me agarraron a madrazos, a puros carterazos Soy ascensorista, mi trabajo parece sencillo pero es complicado A veces la gente no entiende mi vocabulario Un viernes por la tarde, llegaron cuatro caballeros Con apariencia de vaqueros, por sus botas y sombreros Y yo muy sonriente, los atiendo amablemente Con el respeto que se merecen todos nuestros clientes Disculpen señores, ¿a cuál piso? Bueno pinche wey, que decir, semejarte Ay mamá mía, con patadas y trompadas Me mandaron a la cama Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin En una de sus celdas, solitancía Un hombre se encontraba rodillando al Redentor Piedad, piedad de mí, mi gran señor Más cuando me miró, a mí se abalanzó Y con dos tenglosos ahí recortan Es puya triste hermano, esta horrible confesión Aquí yo condenado a muerte estoy Aturdido y abrumado, por la duda de los celos Se me triste en la cantina, a un bohemio ya sin fe Con los nervios destrozados, y llorando sin remedio Como un loco atormentado, por la ingrata que se fue Se ve siempre acompañado, del mejor de los amigos Y le acompaña y le dice, ya está bueno de licor Nada remedias con llanto, nada remedias con vino Al contrario la recuerda, mucho más tu corazón Una noche como un loco, mordió la copa de vino Y brilló cortante filo, y su boca destrozó Y la sangre que brotaba, confundióse con el vino En la cantina este grito, a todos estremeció No te apures compañero, si me destrozo la boca No te apures que es que quiero, con el filo de esta gota Borrar la huella de un beso traicionero que me dio No soy, sirveme la copa rota Sirveme que me destroza, esta fiebre de objeción No soy, sirveme la copa rota Quiero sangrar gota a gota, el veneno de su amor En todas las rutas, suena, la zona busera Editions, volumen 2, de Zona Music Records Poder Latino Si pudiera regresar el tiempo, al menos un instante ¿En dónde quedó? Ese recuerdo lo tengo acumulado ¿En dónde quedó? No sabes cómo me encantaría otra noche de ticoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de ticoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche pasajera Me mando creepy en la yuca Que no llegué a la doctor con la rompe discoteca Entramos pa' la disco, la pistola y la sieta Mirándome a los ojos, mirándote la tete, baby Con el mundo en el maleanteo Y la pelicita reando ahí pendiente al boteeo Si fue de mordillo mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a muerteo Gente, le gustan los maleantes Peléando en el caminote Perréame como gente Oye, cuando se ve y se jote Es la que encima para todo el que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rope Yo soy más perro que el mundo me tope Ya me han informado que tu novio es un insípido aburrido Que eres morada y el tan frío Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo No te asombres si una noche Entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía Bien conoces mis errores El egoísmo de ser dueño de tu vida Eres mía, 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 mía Eres mía, 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 mía No te hagas la loca, eso muy bien ya lo sabías Si no te casas Si no te casas el día de tu hora Le digo a tu esposo con prisas Yo pienso de esta estrada La mujer que ama Porque sigues siendo mía Mía, mía, mía Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Que me pide otra que se parezca a ti No quiero caer como hice por ti Ojalá te enamore De lo mismo que me hiciste a mí Tú me enseñaste a no amar a cualquiera Y también como no quiero que me quieras No Éramos tres en una relación de dos No te perdono, pídele perdón a Dios Dije que te olvidé Y la verdad es que yo, yo Ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Porque ando manejando por las calles que me besaste O viendo las canciones donde me dedicaste Te diría que volvieras Pero eso no se pide Mejor le pido a Dios que me cuide Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí La pastilla la ponen ruling, los culos tan de moda preguntan la bullying Loco con las pepales se hacen los suyins, si se ponen 4 la rompo su fuyin Cucato amiguita, con el trío te lo lambo Sonar Music Records, poder latino Don't give it up, don't give it up, don't give it up to others Five million in party, not this side kick, baby girl I'm a guest, I'm a guest, don't I'm a guest But who am I the way this time, but I wanna be keeping you up I got the right, get rich up, get the number you saw I got the right to keep it through, you are my dude I wanna get your pop-up and don't give it up Hey, hey, hey Y es que la calle bata fuego, fuego, fuego Fuego, fuego, fuego Y es que la calle bata fuego, fuego Fuego, fuego Al diente caliente Y no me compare que yo tengo pa' comprar la competencia Yo filmo el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso frito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quieras si quieres quedo apegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quieras que la tire el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo como los chavos y las mujeres Como la paleta el chavo Hasta los demagogos me los apale Llegando el caper, llegando el caper, llegando el caper Llegando el caper, llegando el caper, llegando el caper Desde la calle baja fuego, 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 fuego Hoy he vuelto a encontrarla Después de tanto tiempo Fue difícil hallarla Y ahora me arrepiento Estaba tan callada Su boca pintada Del color más rojo Que la sangre mía Y despeinada Despidada Maltratada En una palabra Abandonada Noches de fantasía Las que viví con ella En busca de una estrella Sin poderla alcanzar Que noches aquellas que no volverán ¡Ay! 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 Yo sin tu amor Me volvería loco Yo sin tu amor Me pasaría Solo platicándole al viento Solo extrañando tus besos Solo recordando tus tiempos Si me faltarían Si me faltara tu amor Que para enfrentar la vida Porque tú eres para mí Las ganas de vivir mañana Porque tú eres para mí Razón para partirme el alma Contra todo Porque no quiero vivir la vida Sin tu amor Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir Me siento muy contento Me siento muy feliz Ya es fin de semana Y me empiezo a divertir El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien El viernes me desvelo Y el sábado también Y el domingo me enredo Con quien me quiera bien Zona Music Records Poder Latino Y arriba yo Mi papá Y la chula Le Max DJ El Salvador Es la historia de una famosa persona Todos la conocen Con el apodo de Chona Todos la conocen Con el apodo de Chona Su marido dice Ya no sé qué hacer con ella Diario va a los bailes Y se compra una botella Diario va a los bailes Y se compra una botella Se arranca la banda Con la primera canción Y la Chona Y la Chona luego Luego busca bailador Y la Chona luego Luego busca bailador La gente la mira Y la empieza a gritar Bramo, bramo Chona Nadie te puede igualar Bramo, bramo Chona Nadie te puede igualar Bramo, bramo Chona 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 Bramo Chona Bramo Chona